Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, hoy estamos en un nuevo video por acá muchachos Y esta vez nos encontramos en la serie de R.L. Kraut Si señores, nos encontramos en la serie, en esta bella serie que es tan difícil y tan odiada y tan amada a la vez muchachos Si, si señores, es bastante, está bastante complicado muchachos Pero vamos avanzando poco a poco, lento pero seguro Intenté recuperar el arco muchachos con las flechas que había dejado Pero no, eso está en misión imposible muchachos Creo que por allá no hay que pasar, aparecieron esas pirañas y no puedo ir por mis cositas muchachos Esa vaina está imposible, por allá ni pensar en pasarnos muchachos De hecho, ahora que, ah ok, que susto Yo iba a decir ahora que lo veo, no tengo mi armadura de hielo, que se hizo Bueno muchachos, hoy tengo planeado avanzar Si señores, tengo planeado avanzar porque en estos últimos episodios no hemos estado avanzando Pero nadita, nadita, nadita Así que vamos a avanzar muchachos, vamos a dejar ya de morir Vamos a dejar de manquear, vamos a hacer unos cracks en este bendito RL, muchachos Y avanzar un poquito Bueno, primero vamos a hacer obviamente esto muchachos Esto para polvificar el agua Tengo piedra Ah, tengo un horno, listo Ok, el horno lo quiero utilizar muchachos Para, a ver si tengo un poquito de carbón Ajá, lo tengo todo en esta vía muchachos Lo tengo todo en esta vía Voy a hacer un poquito de spruce wood O sea, un poquito de esto de carbón vegetal Sí, carbón vegetal muchachos Un poquito de carbón vegetal muchachos Lo dejo ahí cocinando tantito Me largo un momentico a ver que puedo encontrar por acá A ver, por acá nos manda unas misiones muchachos Yo creo que irá completando estas misiones En vez de ir muriendo y muriendo y muriendo A ver, cliqueame para más información Eh, no, esto no Acá Me dice Eh, inno boulder Es una roca Este ya lo completé 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 Me falta Eh, requiere Eh, machbot Leacard Caracol Me dice que tengo que hacer una antorcha Me dice que tengo que hacer esto Un machbot Incompleto Eh, creo que tengo para hacer este machbot Ok Ah, sí, sí, sí Mira, ahí tengo en el inventario Voy a ver qué es esta cosa Porque la verdad no tengo ni idea de qué es O sea, solo me lo mandan las misiones Así que Supongo que iré avanzando a medida de las misiones también A ver qué es el machbot Machbot Dejo papel acá Ah, bueno, pero en primero hago unas lositas por acá Que la necesito para este machbot No sé para qué es Solamente me lo marca en las misiones Y pues bueno, ir completando misiones No está para nada, nada mal, muchachos Machbot It's lit It's lit Ah, what? Realistic Realistic torch Machbot What? Porque no me O sea, no hace nada este bicho Ya, hice un machbot Ahora qué hago con mi vida ¿Y ahora qué hago con mi vida? Realistic torches Realistic torches Es lo mismo, ¿no? Machbot Machbot What? ¿Y esta cosa para qué sirve? Ah! Uy, casi quemo la casa Ok, 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 ok Entiendo, entiendo, entiendo Miren Esto de Sí decía Pero dice algo de realistic Antorchas realistas Algo así Decía Uy, pero es que se me cocinó todo eso No quería que se Ese Ese Coso duro Rearto, ¿no? Bueno, ya que estamos Ya que Vamos a aprovechar la candela Que hay acá Y le vamos a dar fuertemente a esto A ver Voy a hacer lo siguiente, muchachos Voy a hacer unos palillos Esperen que los palillos No se hacen de manera convencional Si no se tiene que poner esta vaina Hacemos unos cuantos palillos Tin, 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 tin Listo Siete Eh Siete nomás Vean, me estafaron Pero pues bueno A ver Y vamos a hacer una antorchita, muchachos Ustedes se preguntarán Pero las antorchas son inútiles Y yo les diré Sí, son inútiles Hasta que me hice este Machbuch ¿Por qué? No sé si se pronuncia así Machbots Machbots, perdón Porque es Miren Estas son antorchas inútiles O sea, literalmente No iluminan nada Pero si lo ponemos Crit derecho Sí, señores Lo enciendo Enciendo las antorchitas, muchachos Esto no lo sabía Pero para nada Y bueno Con esto puedo quemar mi casa Porque es como un mechero Así que bueno Prefiero no quemarlo Ah, no Pero Se vuelve una antorcha inútil Ah Ok Bueno No está tan Tan chévere O sea ¿Cómo la cojo sin que? Ah, bueno Creo que ya se cojo A ver Miren Voy a hacer la La 13-14 A ver si me sale Esto aquí Y voy a picar esto debajo No Se vuelve una antorcha inútil Bueno No me salió la 13-14 Está bien hecha esta cosa Eh, bueno Entonces Lo último que me queda de papel Bueno Voy a ver que más quests Me dan por acá Por favor Que sean quests útiles Porque o si no O si no ¿Para qué me las dan? There was a lie Lit torch Eh, render noise Ah, me dice Que me da claim Detect ¿Cómo? Detect suming Consume no Lit torch Ah, me dice Ah, ah Ok Ok Ok, ok, ok Si la pongo en el inventario Ah, la puedo craftear Y ya las tengo para poner Ah, ok Ya entendí Ya entendí Bueno Me costó un poquito Pero al final lo entendí Bueno Las quests si sirven para algo Y creo que me da Ah, no Esta es la única que me da Ah, espera, espera Esta Esta Ah Es que algunas Ah, ya entendí Ya entendí Estas muchachos Me dan Si, si, si Las que están en azul Es que tienen una recompensa Para mí Miren Entonces va a coger Todas las recompensas No sabía que me van a dar recompensa Un cerebro grande Bueno, no sé qué es esa vaina Me están dando cosas rarísimas Un Eh Un doom Bueno, ya miraré Qué es esa vaina Yo solamente reclamaré cosas Oh, un sombrero de minero Un sombrero de minero Dan Warbear Me están dando como armaduras Como cosas para ponerme Una roca También me están dando Como cositas decorativas En mi impresión Oh, un sombrero de santa Muchachos Vamos a hacer santa claus A ver Eh Le ponemos back Y ya no hay nada más Para reclamar A ver Qué cositas nos dieron Nos dieron Ay, what Ah Ok O sea, es como si Bueno, un poquito Es como si me eran descalabrado Con una piedra Muchachos Me descalabran con una piedra Ahí va muchachos A ver Eh Dan Warbear ¿Qué es esto? Esto es para La pechera, ¿cierto? Pero ¿Qué es esto? Dan Warbear Press to open Sneak using to save Dice que Nos agachemos Para usarlo Ah, ah ¿Qué es esto? Ah, esto es un cartel De que dice Bobo Este es un cartel Que dice Bobo Literalmente Oh, esto es una barba Entiendo Me puedo poner el cerebro Me puedo poner Ay, me puedo poner un amiguito Acá arriba Ok, ok Eh Ah, una Una nariz de payaso Y un Ja, ja Me puedo poner un meme en la cara A ver, a ver ¿Cuál le damos para la miniatura? Yo creo que ese está bueno El de Santo está bueno ¿Pero me puedo poner mi casquito? No, no me puedo poner mi casquito Bueno, ánimo ¿Y esto protege algo? No, no creo que proteja nada Pero pues bueno, ahí está Nos dieron varias cositas interesantes O sea, más que todo Como para Danward Ok, a ver Eh ¿Cómo te lo hice esta vaina? El sombrero ¡Epa! El sombrero El minero Muchachos ¿Ustedes están viendo esto? Somos unos auténticos mineros Espere, espere Esto tiene que ser con el pico No queda bien con esta falda Que tiene el muñeco Y con todo lo que tiene encima Pero pues bueno Creo que prefiero este sombrerito Sí, creo que prefiero este sombrerito Bueno, mientras navidad Me voy a bajar este Pero si hago Me dejo el otro Mientras navidad Me voy a bajar este Pero pues Eh Voy a dejar estos por acá Tongue Bueno, voy a dejar estos por acá Vamos a seguir avanzando Eh Vamos a ver Que cueza hay más Porque ya me dio curiosidad Ya quiero completarlas Eso es para hacer una fogata Muchachos Campfire split Campfire No, eso no lo tengo Eso no lo puedo hacer El campfire sí lo puedo hacer Es piedra Y Madera no convertida Piedra Piedra Tengo piedra Dígame que tengo piedra Tengo piedra Exactamente Debo ir a formar un poquito de piedra Porque ya se me va a acabar Muchachos Y esa vaina no se me va a acabar Ni por el chiras Listo Y Ahí está Ok, voy a bajar Bueno, voy a dormir Aunque quiero que vean la fogata Quiero que vean la fogata Bueno, ya tengo para iluminar mi camino Al menos, muchachos Porque No tenía para iluminar Literalmente era como que Iba a ciegas todo el tiempo Hola, pequeña ¿Cómo estás? Pequeñada Voy a hacer un campamento Por acá Lo voy a poner acá Que es como un mini campamento Pero a ver Aquí No, aquí no Allá, allá Es como un mini campamento O eso Eso me da la impresión Déjeme No No me lleve No me lleve Hijo de madre Muchachos Estos bichos eran más fáciles De Hijo de madre mía Pero porque A ver, bicho Por favor No eres rival Para mí Pequeño bichito Ha muerto Ha muerto Ha muerto Entre terreno y sufrimiento Yo no sé Él me provocó, muchachos Yo no quería asesinarlo Pero el provocó Mira El provocó Mira Tengo que tener cuidado Porque hay bastante Estos bichitos por acá Y me pueden llevar Hacia El infinito Y más allá Y la verdad Yo no quiero No sé por qué No sé por qué No la puse simplemente Al frente de mi casa Mostré la La fogata Y ya no tiene mucha ciencia Bueno, la voy a mostrar Al frente de mi casa Miren, la voy a poner Al frente de mi casa Lo bueno es que Eso está re bien iluminado Miren O sea, no hay ningún rincón Donde no esté iluminado Esta cosa Tengo Acá creo que me puedo sentar Cierto Uno A ver Voy a poner esto Esto en el centro Ajá Esto ahí Ok Y me voy a sentar por aquí Espera Ay no Me dio una antorcha inútil Bueno, ni modo Es que la puse sin querer Vamos a poner Los palitos Y listo La prendemos Esto tiene ¿Cómo es que se llama esto? Animaciones Pero Yo le puse Que esta vaina se quitara Bueno, esperen a ver Eh Video settings Animations Ahí está Ahí está Ahí están las animaciones Pero es que esto me consume Más recursos Muchachos O sea, esto me consume Una barbaridad de recursos Y puede que se me crashe la PC Bueno, voy a intentar jugar Con partículas Pero si se me está yendo Toda la versión Sí Desactivaré Las partículas Ahí aparecen Las partículas De la fogata Ay Dios Cómo me cuesta hablar No sé Bueno, ya estamos Completando las quests Muchachos En teoría Las quests Muchachos Es para ir avanzando Y que Bueno No muramos Constantemente Si no tengamos que hacer Algo para hacer En el RLCraft Eso nos propone Varios retos Por ejemplo Ahí estamos como En el principiante O algo así Yo lo estoy haciendo Por hacer Quest A ver Ah Me dice que cocine Ah, no, 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 no No tendré hierro En casualidad Hierro Y hierro No, no tengo hierro Ok, esto no lo puedo hacer Pues necesito Bounty A hill Incomplete A veces Los aldeanos A postear Recompensas En el Bueno, como en el En el puestico este De la ciudad de recompensas Para que tú los cases Ellos te pagan Por hacer una Tarea ridícula Ok Esto te he completado Una tarea De los que ponen Los aldeanos Muchachos Este retico Es completado De una tarea De la que ponen Los aldeanos Y esta La quiero hacer Muchachos Esto es de hacer Una sierra Si no estoy mal Pero debo subir niveles Para esto Debo subir niveles Building Gathering Creo que A lo que me voy a dedicar Ahora muchachos Va a ser Asesinar bichos Si, asesinar bichos ¿Por qué? Porque Bueno, no tengo Muchas cositas muchachos O sea, no tengo Muchos niveles Por ende no puedo Utilizar muchas cosas O sea, si me encuentro Cosas No las puedo utilizar Así las encuentro Entonces Hay que matar bichos Conseguir niveles de experiencia Intentar no morir En el intento De conseguir Claramente Niveles de experiencia Porque si no Sería lo más triste Del mundo Ah, ok Listo, ok No sé a qué hora Me quité la pechera Bueno, ni me pregunten No sé ni a qué hora Me quité la pechera De hierro A ver, salgamos Vamos a farmear Niveles muchachos Y voy a ir Y voy a ir por Ahí O sea, me gustaría Investigar muchachos Pero aún no tengo El atlas En esta Bueno, en esta aldea No me tocó Nada relacionado Con el atlas Ni tampoco me tocó Ninguna brújula Como para guardar Coordenas Mira, Gustavo Pero pues bueno No me tocó Ninguna Ah, bueno Saben que se me quedó Muchachos La comida Creo que no tengo Así un repertorio Grandísimo de comida Pero tengo comida Entonces pues me interesa Tener mi comidita Ah, pensé que llevamos Más de videito Pero no No, me gusta Me gusta Me gusta Como se va desempeñando Esta vaina Muchachos A ver Eh, voy a subir Voy a coger comida Muchachos Vamos a ver Si investigamos Un poquillo Si, quiero investigar Un poquillo Muchachos A ver Pero voy a subir Voy a ver si hay cositas Por acá Para hacer una brújula O algo O si hay una brújula Que la verdad Yo no creo Pero pues Quien quita Eh, bueno Hay comida Que la puedo poner A cocinar Tengo comida Cocinada Me sirve Eh, comida no cocina No me sirve tanto Pero la voy a dejar Cocinando Mientras Reviso el piso superior Va a utilizar Un poquito de O sea, no va a hacer Todo en En purificadores En purificadores De agua Ah, ok, ok, ok Es que necesito Más papel De lo habitual Necesito más papel De lo habitual 12 Tengo 12 Bueno, no está mal Tampoco Eh, dejamos esto Dejamos esto Y carbón lo necesito Ah, bueno El carbón vegetal Oye, como rompían Un vidrio O fue mi impresión Muchachos Y se me están entrando Los ladrones Como así O fueron vueltas Entonces Los enciendo Bajas pasos Para que me aprendan A respetar A ver, ¿qué iba a mirar yo? Es que había un segundo piso ¿No? Mmm, según yo Había un segundo piso Pero ahorita Como que no lo estoy viendo Ya mucho No, se escondió Porque no sé dónde está Yo lo vi por acá Yo les prometo Que yo lo vi por acá Pero sabrá Dios Dónde está Porque yo ya no me acuerdo Eh, si era en esta casita Creo que me volví loco Y no era en esta casita No estoy muy seguro Lo que quiero encontrar Es de pronto una brújula Ah, bueno Y por acá hay agua purificada Me puedo llevar Esta agüita purificada Y me la voy tomando Esta agüita purificada Bajemos Vamos a ver Si encontramos por acá Y acá hay más comida Es que yo tampoco reviso Aquí hay más comidita Y acá hay más comida Ok, tengo un repertorio De comida entero acá Pero a ver Voy a llevar la comida Que puedo stackear Como las papas Las papas las puedo stackear Las manzanas Pues las puedo stackear Pero yo creo que con esto Que llevo en el inventario Me basta y me sobra Para ser feliz Dejo esto Las cruce wood Eh, la cantimplora La tengo que llenar de agua Voy a tomar agüita Y voy a botar una botellita Listo, ok Eh, yo ¿Será que otro las botellitas? Ole, pero la cantimplora No la baje Pero es que yo también soy Yo soy muy chistoso Muchachos, disculpen Pero a ver que Ahora dejé la cantimplora O sea, lo más importante Y lo dejé Increíble Eh, cantimplora Ahí estoy poniendo Todas las antorchas Muchachos Y no quiero Listo, ok Me llevo la cantimplora No debería ser que Uy, ahí se me dio Un pequeño tironcito Pero bueno No son tironcitos Así como Como heavys Están siendo tironcitos Como normales Normalillos A ver Vamos a matar estos bichos Muchachos Vamos a matar estos bichos Vamos a conseguir niveles de experiencia Soy el santa cazador Muchachos El santa cazador De bichos Si señores Para los niveles de experiencia De hecho me estoy muriendo De calor No sé por qué rayos A ver Me voy a poner los pantaloncillos No vaya a ser que Bueno ¿Será que el sombrero De santa me da calor? La verdad No creo que el sombrero De santa me da calor Pero pues Quien quita De pronto Es muy Muy acogedor El sombrero El muñequito me dice Como no, no, no Quítese esa vaina Y saben que puedo hacer Puedo picar carbón Muchachos Pero Si pico carbón Me pueden matar Si pico carbón Me pueden matar Voy a hacer lo siguiente Va a hacer un escudito Muchachos Va a hacer un escudito Si va a hacer un escudo de piedra Así Y así Y así Si Ah, ya me aprendí A hacer el escudo Muchachos Y hago uno de cobblestone Listo Ok Este no me pide requisitos Para utilizarlo Ahí tengo las antorchas Y Voy a picar por acá Puede que salga el bicho este de piedra No tengo ni la más mínima idea Espera Pero porque me salió Me salió muy rápido Muchachos Me salió demasiado rápido A la vez Que susto que me dio Que susto que me dio A ver Lo voy a intentar asesinar rápidamente Yeter click Yeter click Yeter click Yeter click Por favor vete Ay la virgen Que susto que me dio No pero Que mala suerte No What Que mala suerte Que estoy teniendo Que mala Que mala leche Dios Que mala leche Que tuve Pero es que ya me está empezando A laggar esta cosa Eh Animaciones Vamos a desactivar No que mala leche Muchachos Como así De verdad Muy Pero muy Pero que muy mala leche Muchachos O sea Me tocó dos veces ese bicho Dos veces en una sola O sea No pude picar ni otra mena de carbón Cuando yo me había aparecido este bicho Increíble Increíble Muchachos A ver Vamos nuevamente para allá Eh Si no estoy mal Mis cositas están por acá Y el bicho debe estar al lado de mis cositas Esperando a asesinarme Esperando a recoger mi carnecilla Si ven ahí está el bicho Ok Fuera 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 Déjeme 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 Pico a este bicho Tenga Tenga Muera 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 Me mato Me mato otra vez De rayos enteras Este pico de Es que solo se puede asesinar con un pico Muchachos Si lo intento asesinar con una espada Creo que ese bicho no se muere Pero Ay no muchachos En serio O sea Yo quiero avanzar Se los juro Se los juro que quiero avanzar O sea No es aposta Yo iba a picar eso Para conseguir los niveles de experiencia Pero creo que me queda hasta más seguro Muchachos Ir asesinando bichito por bichito Y que me dé los niveles de experiencia Así está re complicado muchachos O sea Estos bichos no me dejan vivir Estos bichos no me dejan disfrutar de la existencia Me matan cada 5 segundos Literal Ah ya había un bichito para asesinar Bueno voy para allá A ver si me encontré algún bichito para asesinar Ahí sigue mi Ahí sigue el bicho este Campeando mis cosas Tenga 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 No es que es nivel 2 muchachos Ni se acerque a mi Rayos Uy Jue madre Es que ahí se dio una vuelta toda extraña No muchachos Es que quiero seguir picando esto Pero sé que me van a matar Quiero seguir picando esto Pero sé que me van a seguir matando Porque es así Es así la existencia Eh Santa Hell Y listo Se me van a romper las botillas No yo me hice el escudo Es que para protegerme Y vea Ah Acá puedo guardar sombreritos Epa Esto no lo sabía Aunque yo creo que debería equiparme con esto En vez de En vez de ir ahí todo en peloto Ok Voy a picar esto A ver si no tengo tan mala leche O sea Ya tuve mala leche dos veces Imposible que Bueno Si puede haber una tercera La verdad Si puede haber una tercera No se los voy a negar Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Ay No 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 Se puede asesinar con un arco Es que yo vi flechas por acá No puede ser Ay Dios mío Mi vida Voy a recuperar Voy a recuperar mis cosas Y creo que la forma más segura Muchachos Es ir por los Por los bichos O sea Estos bichos ahorita están muy chetados para mí O eso parece Yo pensé que no estaban tan chetados Ah Bueno ¿Saben por qué? Porque yo tengo el sombrero de santa Muchachos En vez de estar protegido Yo tengo es que el sombrero de santa Para que me maten más rápido No, no, no Yo me voy a quitar ese sombrero de santa Pero es que ese tan bonito muchachos El sombrero de santa Pero pues bueno Es que Sombrero de santa No evitará mi muerte A ver Recuperamos nuestras cosas otra vez Y yo creo que ya con los mobs Muchachos Ya con los mobs Porque así no creo que vaya a llegar A ningún lado Ah Con la mano también lo puedo asesinar Venga para acá Venga para acá Es como fueron vuelta entonces A ver Que ni me pegue Que ni me pegue La celda 13-14 El strafe El 360 Ay Dios mío Your destructive action Adnotters in bestiary Me dice Tus actos destructivos Han sido anotados En el bestiario Ay Dios mío De mi vida No 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 Cuántas veces me han matado O sea No puedo contar las veces Que me han matado Bueno me voy a poner esto Me voy a poner esto Con esto estoy más protegido Me llevo el pico Y voy a ir a farmear así muchachos De hecho No me traje el saco de dormir Cierto Es que creo que ni tengo saco de dormir Estoy más pobre Estoy re pobre muchachos Esta serie de verdad Me está dando Pero durísimo Durísimo Me está dando esta serie muchachos De hecho ahí abajo veo hierro Ah ya tengo nivel de Sí sí Ya tengo nivel de defensa 8 Si no me podría Equipar estas cosas No es que pico Pico Estos muchachos Y me da muy mala suerte O sea de verdad Muy mala leche me da Porque cada nada Me aparecen estos bichos Así que mejor Dormiré O sea haré mi misión Ir a investigar nuevamente Voy a dejar cosas Porque ahora tengo cosas Innecesarias literal Ya no necesito cositas de acá Lado bueno ¿Saben que es el lado bueno muchachos? Que me dio ¿Cómo se llama esto? Que me dio hierro O sea con el hierro Puedo hacer unas boticas O algo así A ver piedra White wool ¿Me llevo una cama O me llevo un saco de dormir? Bueno creo que la cama Por ahora Porque el saco de dormir No lo tengo Pero es que lo malo Es que deja guardar Punto de reaparición Y no me gusta No me gusta Guardar punto de reaparición Ahí Hierro No carbón Perdón Porque acabé de dejar esto No sé Palos me los llevo Dejo esto No la piedra me la llevo ¿Cómo así que la dejo? No señor ¿Dónde está? Ah ya vi la piedra Esto me lo llevo Esto Y esto lo dejo Listo Y ok Yo creo que así ya estamos bien Vamos a dormir otra vez Y a ver si salimos Y no nos matan Porque está complicada la vaina Bueno 10 minutos para farmear Algunos nivelillos de experiencia Ah bueno Tengo 4 niveles de experiencia Por matar a este bicho ¿Saben que? Que me lo voy a poner en Ataque ¿Será que en ataque? Ok necesito más minería Yo creo ¿Cierto? Mining Me lo voy a poner todo en mining Muchachos Me lo voy a poner todo en mining Voy a farmear Me voy a subir mining Después me subo Agili No Gathering Yo creo que me subo Gathering Primero los que me es útil Y luego ya Las espadas No se me subo Algo así Pero por ahora Lo que me es útil No Iba a picar carbón Muchachos Pero no Eso es la muerte total Así que no Creo que prefiero pasar De picar carbón No quiero picar carbón Ahí abajo no hay cositas Si hay cositas Pero es que no les digo Que me matan Muchachos O sea No estoy nada equipado Para estos bichos Literalmente me Me deletean O sea Tengo supuestamente Una buena armadura Que es la de hierro Bueno Supuestamente Porque no es ni tan buena Para este modo ahorita Estoy buscando bichitos Y estoy viendo ovejas Por allá Voy a ir por allá Será que los pulpos Los pulpos Cuántos Estos son Calamares Perdón Pulpos Calamares Calamares Los calamares Cuánto me darán De experiencia A ver Tengo dos de experiencia Sumerse Vengo para acá Aunque me da miedo el agua Eh Tres Si me da niveles buenos Si Si me gusta Me gustan los niveles Que me da Aunque como les digo Me da miedo el agua Muchachos Porque puede aparecer Un bicho este Las profundidades Súper chetado Ese bicho grandote Y pues bueno Me puede asesinar Y no quiero que me asesine La verdad Quiero solamente Farmear los niveles Y ser feliz Quiero farmear los niveles Y ser feliz Ahí apareció otro pulpo Pero creo que ya me va a salir del agua Porque también puede salir Este bicho elemental azul Y me puede asesinar Me puede asesinar Como Si vieron el que salió Morado la otra vez Ese Ese exactamente Ese exactamente Puede venir Me hace la morición Rápidamente Y adiós vida Adiós vida Está este bicho Que no Que vigila Que yo esté corriendo No Pero la verdad Yo no lo veo Acá puedo hacer Yo creo que ya me saco de dormir Hay una oveja rosa Pero no la necesito Para nada Solamente necesito Su nivel de experiencia Buenas ovejitas Me tosqué Me tosqué un poquito Esto de las hojas Muchachos O sea Me parece un poquito feo A ver Subamos unos niveles Porque yo sé Que en cualquier momento Podemos morir Es que esto es tan volátil Muchachos Esto es literalmente volátil O sea Usted está aquí Y después No sé Puede estar en cualquier lado Puede estar en cualquier lado Aparece un super dragón Y me elimina todas las cosas Ya me ha pasado Ya me ha pasado Creo que me habría obligado A asesinar a los bambis Nunca asesino a los bambis Al lado Al lado Me escuchó No El bambi me escuchó Porque salió Pero en pura Ah no Creo que los bambis Pues salen a correr Cuando lo ven a uno Creo que ya presienten La muerte Inminente ¿Qué es eso de ahí? Esto es una dungeon ¿Cierto? Espera a ver Vamos a ir por acá Buenas tardes No Esto es una dungeon No Es que yo no me meto a dungeons Muchachos Ya lo aprendí a la mala Ya lo aprendí a la mala A las dungeons Ni por el chiras Me voy a meter A las dungeons No me voy a meter Ni loco A ver Vamos a matar Este bicho de acá Creo que tenía Un este de agua Porque me estoy muriendo De sed Uy casi no asesinó Ese bicho Y lo estaba re fuerte Me da pesar asesinarlos Pero pues bueno ¿Qué se le puede hacer A la vida? Muchachos ¿Qué se le puede hacer A la vida? Toca pelarlos Para obtener niveles De experiencia Y también me dan esto Para comer Que son como vegetales A ver Este vegetal ¿Qué me da? Ah Me da parálisis Me da parálisis No me da container Bueno A ver Yo necesito producción Por favor Necesito productividad No me puedo quedar Acá paralizado Por favor Ya Escucho como Ustedes también Escuchan como águilas Creo que es ambientación Del juego Aunque si sería chévere Que hubieran águilas ¿No? Bueno Ahora pensándolo Bueno Aunque Las águilas ¿Qué nos podrían hacer A nosotros? Nada ¿No? Ah Es que este tiene Un bambi bebé Bueno Lo voy a dejar Solamente porque Tiene un bambi bebé Soy un ser piadoso Muchachos Solamente porque Tiene un bambi bebé Lo voy a dejar Viver Si no Lo asesinaba Como todos los demás No hay piada Acá No hay piada Acá A menos de que Tengo un bambi bebé Si tiene un bambi bebé Pues lo dejo sano Si tiene un bambi bebé Lo dejo quietecito No lo muevo Ahí se va a quedar Muere Muere ¡Ay! Verdan Ven por acá pequeño Dame tus niveles De experiencia Pequeño Verdan Tenga 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 El reaper este Tenga Ay Jue madre mía No lo veo Uy 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 Lo morí Lo morí Lo maté Lo maté Es que yo lo morí Ay no No Lo maté Lo maté Lo maté Es que está Está como Como concentrado Calculándole el golpe Pero la verdad No había muy bien Para donde estaba Moviendo ese bicho Eh Listo Me voy a poner El sombrero de santa Muchachos Porque por acá Ya empezó a ser frito Por acá está Mi antigua casa Muchachos Por acá está Mi antiguita casita Está por allá Pero yo voy a seguir Para adelante Buscando más bichitos De estos Porque aún me falta Me falta mining Ahí le sigo subiendo Los nivelitos Ahí vamos Poquito a poquito Ojalá no me aparezca un dragón Porque siempre me pasa lo mismo Yo voy rechetado Reequipado Feliz de la vida Llega un dragón Hasta luego Nos vemos en la otra vía Y me asesina Me asesina Pero insofacto Literal Es que Ahí dice Ahí mismo dice El dragón Te ha convertido en KFC O en pollo de KFC Algo así Es la vaina Que dice ahí Y pues la verdad No me gustaría ser pollo de KFC Otra vez La verdad No me llama mucho la atención No me llama mucho la atención Un árbol rosado Eh Bueno ovejitas Y porque todos tienen bambis bebés Como Como que me escucharon muchachos Y todos se Se pusieron a hacer bambis bebés Pero de guan Se pusieron a hacer bambis bebés Pero de guan Yo dije bueno El que no tenga bambi Lo asesino Y ahora todos tienen bambi Porque Es una Una casualidad Una casualidad Muy Muy extraña Muy extraña Epa 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 Ya hay hartos bichos Muchachos O sea Yo veo estos bichos Y veo niveles de experiencia Y también materiales Claramente También los cerditos Veo comida Aunque su merced Tiene que tener cuidado No se me vaya a ir Para la lava Porque si no Se me pierden los nivelitos Y no los puedo recuperar Cerdito Ven para acá Gracias pequeño cerdito Ven para acá Otro cerdito Perdónenme Pepitos Perdónenme No es mi intención Asesinar los pequeños pepitos Y ahora las ovejitas Otro reaper ¿Qué se hizo? ¿Pero es que lo tengo que asesinar? Ay dios Me dio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me la conté Y no muchachos Ya tenía los niveles de experiencia Pero me pegó un golpe en la cabeza ¿No? Ay no Soy más no pa' Donde muchachos Más no pa' Donde me asesino un reaper O sea Los bichos más débiles Y es que me dormí Me dormí Porque lo vi al lado Pero no me volteé rápido Ay no te la puedo creer Bueno Voy a volver rápidamente Por mis cosas Vuelvo rápidamente Y pues ya perdí Todos los niveles Que he tenido otra vez No joder madre Pero esto si Debo ponerme más despierto Muchachos Debo ponerme más despierto Porque estoy muy dormido Estoy muy dormido Me están asesinando Pero de unas maneras Tan bobas O sea Ya tenía los niveles de experiencia Ya era feliz de mi vida Y no Llegué a este bicho Me dice Chavito hijo monchito Y me asesinan Y no Esa vaina no es así Esa vaina no es así Muchachos Pero bajo por acá Con cuidadito No hay que me rompa las patas Y después no puedo correr Esto no lo puedo coger todavía Necesito nivel 4 De gathering Asesino a este bicho Y creo que me dan Bastanticos niveles de experiencia Por asesinar los bichos esos Me dan bastanticos niveles Ya 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 Estoy caminando Estoy caminando Tranquilidad Guarda la calma Pequeño Ahora si voy a correr Nos vemos en Arnia Nos vemos Nos vemos ¿Será que me alcanza? No No me alcanza No me alcanza Ni en sus sueños No me alcanza Ni en sus sueños Yo me fui de mi casa O sea De donde era Mi antigua casa Para adelante Uy 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 Espera Que me rompo las patas O sea Yo sepa donde voy muchachos Eso es lo único Que ustedes tienen que saber Yo sepa donde voy Sé Sé lo que voy a agarrar Y es por allá Lo que voy a agarrar Espera A ver Yo pasé la montañita ¿No? Ay que vi Yo vi algo raro ahí No sé si era un bambi bebé Ok Ah si si ven Acá están los Los bambis Acá están los bambis Y está con su bambi bebé Sube esta montañita Está pasando allá Esa montañita de allá Está por la lava muchachos O sea No queda muy lejos No me fui muy lejos Sino que cuando mato los bichos Aparecen esos re-appers No sé por qué Aparecen esos re-appers Aparecen cuando duermo Y cuando mato bichos Hay una probabilidad De que aparezcan Y parece que yo tengo Todas las Todas las probabilidades Del mundo De que me aparezca ese bicho Porque me han aparecido Bastantes veces Si bastantes veces Me ha aparecido ese bicho Muchachos A ver Subamos por acá Aquí Y damos la vueltica Por acá Bueno ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Muchachos Paciencia Paciencia Yo creo que si salto Para allá No me rompo las patas No me parto las patas Ok No me partí las patas Menos mal no me moría Al lado de la lado Si no perdía Trutamente todo Bueno también Para asesinar a los bichitos Los bichitos no tenían Ni la culpa Y yo asesinándolos No ya llevamos 30 minutos Bueno avanzamos un poquito Conseguimos algunas cositas Ahí está el re-apper este Que me va a querer asesinar Y yo no debo dejarme asesinar Coja cosas Coja cosas Rápido 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 Para al menos asesinar Ese bicho Deme 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 Ahí Me intentó disparar No pudo No me dio Gracias Gracias Equipémonos rápido Listo Me muevo Me muevo Me muevo de nuevo Gracias Gracias La camita La espada El escudo Y listo Vamos a salir a A vengarnos de este bicho Venga a ver como fueron vueltas entonces Baje 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 Ahí tuvo Venga va acá Venga va acá Y es que Se pone en lo alto Muchachos Y en lo alto No es que en lo alto No le puedo pegar Fuera Fuera A ver si me persigue Que Lo ideal sería que me persiguiera O bueno Yo Uy no Hay un dragón allá Mejor me alejo Mejor me alejo Hay un dragoncito allá Muchachos Hay un dragoncillo allá Que me puede asesinar Bueno El reaper no baja Muchachos Y si no baja No lo puedo matar Si no baja Está complicado Matarlo A ver Espere Espere que me dispare Ahora subo rápidamente Me disparo otra vez Y no es que No se deja alcanzar Muchachos O sea El sabe lo que se hace No se deja alcanzar Corre 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 Me cubro otra vez Corre 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 Me parto las patas Bueno no pasa nada Me quiero Solamente quiero huir de acá Muchachos Solamente quiero huir de acá Por mientras No es que me va a perseguir Hasta la muerte Este bicho Muchachos Si ven Ahí me tiró Otro rayito De estos Es que Solamente quiero niveles de experiencia A ver Pero bajo por acá No ya llevo más Rotas esas patas Ahí está Ahí está Ahí se quedó Ahí se quedó Creo que ahí se quedó No sé Yo me largo de acá Yo creo que Voy a dormir Allá veo un hipogrifo Pero A ver Si ya se largo Ay Dios mío Dios mío de mi vida Ese bicho me la tenía Pero montada No me Va a hacer la misión Acá Va a ver si Acá algo alrededor Y si pues No veo nada alrededor Pues ya Ya termino El videíto Y por acá Muchachos Ya terminaría El videíto Y por acá Porque si no encuentro Nada pues Que se le puede hacer A la vida Dios mío El hipogrifo Me dio un susto De muerte El hipogrifo Me dio un susto Muchachos Pensé que era un dragón Y yo No Ya Ya valí Es que Usted no puede hacer nada Literal No puede hacer Absolutamente nada ¡Epa! El hipogrifo está ahí Pero es que no tengo Nada para domesticarlo A menos de que le gustara Este muñón La buenas ¿Te gusta este muñón? ¿Y te gusta de casualidad El pavo que acaba Se asesina? A ver ¿Le gusta el pavo Que acabó de asesinar? ¿Te gusta el pavo pequeño? No Tampoco le gusta el pavo Y tengo que Tomar algunos De estos hipogrifos Muchachos Me interesan bastante No se los voy a negar Me interesan bastante Los hipogrifos Bueno Voy a asesinar estos Y me estoy muriendo Hipotermia raro Espere Eh Ahí Y mi Y mi pechera Me asesinó el hipogrifo No me era container Pero ¿Por qué me asesinó el hipogrifo? Muchachos Estaba tan feliz de mi vida Estaba tan feliz de mi vida Y vino por detrás Y me mató No 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 Le di mi confianza Si me traiciono Pero bueno Muchachos Yo creo que Esto sería exactamente Todo por el video Muchachos De verdad Intenté avanzar Pero esto fue un total desastre Muchachos O sea No No pude No pude avanzar O sea Avancé un poquito Hice una fogata por acá Al menos tengo mi fogatija Que yo No No se ha pagado No se ha pagado Pero bueno Muchachos De verdad Espero que le haya gustado Muchísimo el capítulo Muchachos Que se hayan divertido Que lo hayan disfrutado Muchachos Y sobre todo Si dan like Suscribete Y compártense Gracias De todo corazón Muchachos Activen la campanita Para que no pierdan Ninguno de los videos Que suba al canal Muchachos Y únanse Únanse al canal Muchachos Únanse al canal Con las membresías Que hay al canal Muchachos Para que apoyen al canal Pues más Muchachos Les agradecería De todo corazón Y Bueno Esto sería Esto también Todo por el video Muchachos Besos Abrazos Seguimos Y nos vemos En el siguiente video Muchachos Adios